La vida está llena de sorpresas Nadie sabe cuándo nos iremos Pero mientras estemos vivos Hagamos lo mejor de nosotros Es la oportunidad de vivir Para ti Ya llegó El momento adecuado Para presentar A una de las grandes voces De esta música chumbivicana Silvia Curo Las esperanzas de la bailia Y esta es Una primicia Junto a los profesionales Auténticos Únicos en su estilo Retendores De chumbivijas Llegamos llenos de alegría Porque tú Mereces lo mejor Y siempre con la garantía De Solano Producciones Abrito Solórzano Mónica Guispe Nos ponemos a bailar Con alegría Porque es nuestra música chumbivicana Orgullosamente en el Perú Y cántalo con sentimiento Silvia Curo Mónica Guispe Casi la vida He perdido Casi mi vida Se acaba ¿Por qué? Solo recuerdos Quedaban Y saco Una prima Ya yustai Ay, ay, ay Solo recuerdos Quedaban Caru Con una Ya pasa Yustai Guay, lia, guay, lia Guay, lia, guay, lia Guay, lia La vida hay que gozarla La vida hay que vivirla Antes que venga la muerte Porque la vida no se tendrá Antes que venga la muerte Porque la vida no se tendrá Guay, lia, guay, lia Guay, lia, guay, lia Guay, lia ¡Por eso! ¡Disfruta de la vida mientras puedas! ¡Aprende a ser feliz con lo que tienes! ¡Mientras persigues lo que quieres! ¡Muy bien! ¡Para nuestros amigos! ¡Walter Curo y esposa! ¡María Heredia! ¡Richard Jackpapa y la caña! ¡Uriel Vilches y esposa! ¡Lidia Guamaní! ¡Casi la vida hay perdido! ¡Casi mi vida se acababa! ¡Ay, ay, ay! ¡Solo recuerdos quedaba! ¡Recuerdos! ¡Esta cuna me marcha y usted! ¡Al vida! ¡Solo recuerdos quedaba! ¡Hacú, ko naya pasa y usted! ¡Hacú, iku naya pasa y usted! ¡Guay, lia, guia! ¡Guay, lia, guay, lia! ¡Guay, lia, guay, lia! ¡Guay, lia! ¡Guay, lia! Porque la vida no se desna Antes que venga la muerte Porque la vida no se desna Guay lia guía, guay lia 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 ¡Vive la vida Silvia Curo! Así como los retadores de chumbivicas ¡Gosanto están! Para Roger Salwa y esposa Beatriz Kisper Eijos José Garzales Y Sofía Sánchez ¡Así se goza nuestra bailia! ¡Ese pasito! ¡Olga Salwa! Llegamos a todo el Perú Llegamos a la ciudad blanca de Arequipa ¡Puno! ¡Juliaca la ciudad de los vientos! ¡Nos pasamos a Moquehuatacla! ¡A entregar nuestra música! ¡Que viva la guay lia! ¡Que viva la guay lia! ¡Y el agradecimiento especial! ¡A Sonia Romero! ¡Creaciones Sonia! ¡En Gamarra! ¡Lima Perú! ¡Vamos con ese pasito! ¡Hermano chumbivincano! María Baza Y Marcia Hiervia Baza Magalia Baza Y Esposos Lino y la caña ¡Nuestro amigo Juan Salwa! Y esposa Dora Almirón e Eijos ¡Ya llegó! ¡Para T! ¡Silvia Curo! ¡Esperanzas de la Guailía!